Música Hola chicos, sean muy bienvenidos para un nuevo video para el canal del Team BC Bueno parceritos, hoy nos encontramos en la cuenta de Kalei que le agradecemos por prestarnos la cuenta para hacerle la review a este full Francia, la verdad está chetadísimo, está genial, está brutal Y eso que faltan algunas cartas titulares, pero ya está genial este full Y antes de empezar como siempre, les agradecemos si hayan su hermoso, precioso, maravilloso, esplendoroso, glorioso, divino, precioso like Y si no es más por aquí, invitanos a suscribirse en parceritos que ya casi llegamos a los 6 mil suscriptores Y bueno, vamos a empezar ahorita así, ¿cuál es el portero que tiene aquí este crack? Tiene a Magnan, bueno como todos saben este es uno de los mejores porteros del FIFA model en este momento 108 de estirada, 111 reflejos, 112 de paradas, tiene muy buen refuerzo que es reflejos Por ahí tiene 87 saltos, 107 reacciones, 1.91 de estatura, está genial este portero, la verdad ataja bastante Que lateral derecho está utilizando el caracalet, vamos a mirar el lateral derecho que está utilizando Está utilizando este Aguilar que me pareció muy muy bueno, la verdad me sorprendió este Aguilar No pensé que fuera a ser tan bueno por sus estadísticas, ¿no? Pero ahí no entra de arriba, 87 de agilidad, 82 de defensa, 75, le falta mucho físico Pero aquí en estadísticas, porque a la hora de ir a pelear el balón me parece que es interesante Intercepciona muy bien, la verdad, juega mejor de lo que muestran sus estadísticas aquí Además que tiene alto en defensa y alto en ataque, 1.72 de estatura Vamos a pasar con el lateral izquierdo por aquí que tiene al señor Cursagua El lateral izquierdo de GR90 como ya lo vimos en otro videito, la verdad muy bueno este Cursagua Me gusta bastante, es muy regulado la verdad, tiene muy buena defensa, muy buen ritmo Tiene, le pase por ahí, le falta un toquecito de físico pero muy bueno Además que 1.82 de estatura y como les dije en un videito anteriormente Ese nivel de defensa abajo no le afecta la verdad, apoya muy bien a sus centrales Vamos a pasar con los dos centrales que son el señor Varane que es Dios en defensa Ustedes saben, imaginen, esta carta es Dios, ahora el Varane de GR100, no me imagino la verdad Este Varane está muy chetado y rinde de 10, rinde mucho porque tiene buen ritmo, tiene buena defensa Tiene buen físico, miren esa defensa gente y es alto para contrarrestar cabezazo La verdad, brutal esta defensa, alto en defensa, le ayuda bastante El otro que tenemos por aquí es este señor Konate que salió en el evento de la Champions Aunque la verdad está brutal también, la verdad esta pareja de centrales está genial Está de locos, de locos, buen ritmo, buena defensa, buen físico Los dos son altos, además que los dos tienen alto en defensa No, esta defensa, esta parejita de centrales es brutal Y ojalá Khaled en algún momento consiga el Varane de 100 para que quede full, full, full esa defensa Vamos a pasar con los dos mediocampistas centrales que tiene aquí Khaled Tienen dos mediocampistas centrales que no son muy referenciados a nivel de fútbol, ¿no? En fútbol real, que encontramos a este señor Liz Melow Que me pareció bastante interesante, la verdad Me sorprendió porque está muy, muy, muy regulador a la hora de ir a Karol a ver sus cara Intersecciona bien, el ritmo parece que está bien, tiene buen tiro La agilidad está bien, el pase está genial, gente, la verdad Muy bueno este señor, además que falta subirle un toquecito el refuerzo de habilidad Pero la verdad está bastante regulado este señor Miren los regates, los pases cortos, la potencia de tiro, el pase largo Además que tiene alto en defensa, alto en ataque, 1.87 de estatura Y el otro mediocampista central que tiene por aquí que me pareció también interesante Lo único que le falta es algo de ritmo a este Roger, ¿cómo se llama? Pero el resto, miren, muy buena esa es que, bueno, algo de ritmo y algo de físico, ¿no? Pero bastante interesante este mediocampista central Me gustó bastante en la hora de ir a jugar Karol a ver sus caras Tiene buen pase, por ahí viene la visión, el control de balón, la potencia de tiro Lo único que le falta es algo de finalización, pero el resto, bien, bien, bien 1.72 de estatura, alto en defensa Tiene dos mediocampistas centrales que son, que tienen alto en defensa Eso ayuda bastante Y el otro que me sorprendió por aquí, que está por el extremo por la izquierda Que no pensé que fuera a ser tan bueno Es este Antoine Griezmann Que la verdad, no pensé que fuera a ser tan bueno Pero me rindió bastante bien Me jugué casi 5 partidos y me gustó bastante este Antoine Griezmann Me pareció muy, muy bueno, la verdad 92 de ritmo Sí, eso sí, le falta un toquecito de ritmo Pero la verdad, rinde de 10 este Antoine Griezmann Tiene buen pase, buena agilidad, buen físico La verdad, B, buen físico no Tiene un buen tiro Me pareció bastante interesante este Medio y medio, 1.77 de estatura por ahí Vamos a pasar con el extremo por derecha ¿A quién tendremos por aquí? Tenemos al señor que todo el mundo utilizaba anteriormente Al señor Ozuma Ozuna, no me entienderán Osmein Dembele Bueno, no me acuerdo cómo es que se llama Osmein, Osmein, no me acuerdo En todo caso tiene a Dembele Que la verdad, todos saben el ritmo Y las estaciones que tiene este crack La verdad, es brutal este Dembele Rinde de 10 Corre muchísimo, la verdad Viene bien para el full Francia Vamos a pasar con los dos delanteros que tenemos por aquí El primero es el señor Bueno, mentira Mbappé falta Mbappé tiene que estar en este full Por el momento tiene a Marcial Que pues Marcial está roto Marcial es Dios en la delantera Me pareció muy bueno este Marcial La verdad, muy buena Miren ese ritmo Miren esa finalización La potencia El tiro alejando La velocidad La aceleración El regate No, es Dios la verdad Bajo y bajo Tiene por ahí un 84 de estatura Por aquí El otro que me sorprendió Este Giroux A pesar de que es alto No pensé que fuera a ser tan rendidor La verdad Tiene más ritmo que Falcao Y eso que Falcao No sé No sé Tiene 5 de pierna mala El tiro está brutal El físico para que lo abran Tiene que No sé Meterlo en la barriga áspera Pero muy, muy bueno este Giroux La verdad Me pareció interesante Por ahí tiene muy buen tiro Tiene aceleración regulada ¿No? Diría yo por ahí El salto está bien 1.93 de estatura Y pues este sería El full Francia Que tenemos hoy Que les vamos a mostrar hoy Y voy a dejarlos Con el partido Esperemos que les guste Y no siendo mal Los dejo Todo bien Parceros El salto está bien 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!